Hoy vamos a hacer una presentación de lo que es el tratamiento de fluentes cloacales en base a lagunas facultativas. Esto lo venimos impulsando desde la asociación aproximadamente un año, un poquito más. Es un tratamiento de fluentes que está en base a lagunas, el sistema de lagunaje. Estos sistemas de lagunaje trabajan a través de los rayos ultravioletas y por un sistema de decantación que es lo que hace un tratamiento de los mismos. ¿En qué se diferencia con lo que actualmente implementa? Leemos que también tiene que ver con lagunas. Es un sistema muy parecido. Lo que pasa es que el objetivo del sistema que nosotros vamos a plantear es la reutilización de los fluentes. Esta utilización básicamente puede ser para la parte forestal o para cultivos extensivos. Nosotros lo que buscamos es no volver a tirar el agua del río, de los fluentes, sino reutilizarla. Entonces estamos disminuyendo, digamos, la carga patológica del río. ¿Es decir que lo que hoy aparece como un problema ambiental puede ser también hasta un negocio? Por supuesto. Todo, digamos, si uno saca los cálculos que después lo vamos a mostrar en los volúmenes de madera, son números bastante interesantes y que también son muy interesantes en los cultivos extensivos. Esteban, bueno, es un proyecto de Schiaretti y una promesa de campaña precisamente de Schiaretti. ¿Creen que este proyecto es plausible para este nuevo gobierno? Yo calculo que sí. Nosotros ahora vamos a mostrarles todo lo que son los números, ¿no es cierto? Un poco más fino de lo que habíamos dicho en la presentación inicial. Tiene muchas virtudes. Una de las virtudes es el costo de la planta. La planta hoy en día comprando 100 hectáreas de campo, que hoy para la población que tiene la ciudad se precisan más o menos unas 60, 70 hectáreas de laguna. Estamos hablando de una inversión de 100 millones de pesos.